Música Dariel, ¿a qué se debe este operativo especial? Bueno, estamos supervisando los operativos que se planificaron para el verano en todas las cabeceras turísticas del país. Ya lo hemos hecho obviamente en Buenos Aires cuando comenzó la temporada, en Mar del Plata, en Pinamar, en La Ruta, en Mendoza. Estamos haciendo operativos de refuerzo a cada una de las delegaciones, en cada uno de los terminales y en La Ruta, y bueno, controlando fundamentalmente las condiciones técnicas de los vehículos y el descanso horario de los choferes. Estamos revirtiendo una situación donde al principio encontramos un montón de infracciones, vehículos que hubo que parar, choferes que hubo que parar y esperar que sean reemplazados por otros, muchas violaciones a las horas de descanso de choferes. Esto pone en riesgo la seguridad de los pasajeros. Y bueno, son las instrucciones que nos ha dado el Ministro Randazzo de fortalecer la seguridad, demostrar que se está trabajando, trabajar realmente, que la gente vea, y que a pesar de que le causamos algunas molestias, porque a veces hay que demorar algún micro, pero finalmente entienden que es por su seguridad. Yo creo que esto ayuda también a que aquellos usuarios del colectivo viajen con más tranquilidad, vean la presencia del Estado en el control, y a su vez a aquellos que no son usuarios y que son potenciales, empiecen a confiar más. Estamos continuando con esto, el compromiso de que el interventor salga, que hable con los delegados, que refuerce a aquellos que tienen intenciones de trabajar bien, y a aquellos que no se adecúan a esta nueva modalidad, obviamente que habrá que removerlos. Tenemos el apoyo en este caso, y la solicitud también del Gobernador Paco Pérez, que vengamos a Mendoza a hacer estos operativos. También estaremos en San Luis, lo ha hecho lo propio en San Juan, perdón, el Gobernador. Y bueno, en cada una de las provincias, vamos a estar en Córdoba, y bueno, y en invierno vamos a ir más a las turísticas que hacen a la estacionalidad. Nos encontramos en las terminales de ómnibus de todo el país, en este caso de Mendoza, en donde hay mucha afluencia de turistas, en unas fechas como estas, y también como las que se avecinan, como es la de la Vendimia, en la que mucha, mucha gente hace uso del transporte público de pasajeros. Entre las mayores faltas que se encuentran son, por tema de seguridad, son tacógrafos, son parabrisas trizados, pasantes, falta de matafuego, falta de martillo, y también muy importante, el tema del descanso de las 12 horas que tienen que tener los conductores, entre que deja un servicio y toma el siguiente. Por instrucciones del actual interventor de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, del doctor Franetovic, nos desenvolvemos en todas las terminales que tiene el país, y específicamente en las de mayor afluencia de turistas, aquellas personas que hacen uso del transporte público del pasajero, y también nos encuentra haciendo controles en el caso del transporte interjuridicional de cargas, el transporte de oferta libre y turismo, y el transporte urbano de carácter interjuridicional. Todos ellos estableciendo controles a fin de brindarle seguridad a los usuarios. ¿Qué le parece que los místicos se fiscalicen antes de salir con las medidas de seguridad? Me parece perfecto, porque es un tema que nos concierne a nosotros, los pasajeros, para viajar tranquilos y que no tengamos ningún problema de accidentes. Muchas veces sabemos que se demoran algunos minutos por estos controles, parece una buena medida la CRNT. Sí, no hay problema esperar, si hay que esperar media hora que fiscalicen bien si los choferes estarían en el horario del que tienen que trabajar, no tenemos ningún problema esperar, es por la seguridad de todos los pasajeros, nada más. Yo la verdad lo veo muy bien eso.